Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llamen, sean bienvenidos. ¿Cómo amanecimos? Bien, con las pilas bien cargadas, porque hoy más que nunca se necesita. Hoy está por empezar el fin de semana y el cuerpecito lo sabe. Sabe que tengo que ponerme a limpiar este cochinero. Bueno, entre hoy y mañana, porque la verdad es, yo limpio por partes, la verdad. ¿Para qué les voy a decir que todo en un solo día? No, yo por partecitas y sin estresarme. Así es que vamos a empezar este video mandando saludos. Ya saben que me encanta mandar saludos. Vamos a mandarle un saludo a Pame, que se encuentra en Chile. Ayer les dije que alguien me había descubierto y dije, Mariatita, pero es que me acababa yo de despertar. No me exija mucho. No, no era Mariatita, era Aitalita. Me descubrió porque me dijo en un comentario, realmente a ti te gusta pasar lista. Y sí es cierto, lo llevo tatuado en la piel y en el corazón. A Yaquelin Pacheco, a Juanita Góngora, a Del Norte, Luisa hasta Vizcaya, mi querida Luisa, a Delfina, mi amiga y a Yadira. Muchos saludos, muchas gracias por ver los videos, por comentar. Me hacen muy feliz saber que les gustó mi video corto de ayer. La verdad es que ya no había ayer mucho mitote, así que valiera la pena comentar. Porque, pues, hay que dejar descansar a los personajes, ¿no? Entonces ya, pues, esta señora de Cruz Marisela ya todos los días, todos los días. A esta otra señora que pide con desfachatez, pues también hay que dejarla descansar. Entonces, pues, solamente hablaban de eso, de eso, de eso. Los demás canales hicieron cosas sin importancia. Hay una boda que todo el mundo está comentando que yo, la verdad, no quiero comentar porque qué flojera me da. Esa boda. Y además, pues, cada quien se casa como puede y como quiere y con los recursos que tiene. ¿Verdad? Así es que ahí no quería tocar ese tema. Pero, desde cuando tenía las ganas de hacer este tipo de videos cortos, viéndonos un poco de los personajes que sacan algunos canales. Y todavía me falta, porque esa coronita todavía tiene otras dos joyitas más, ¿verdad? Y otras joyitas que andan escondidas por ahí, así es que me dio mucho gusto que les gustara. Bueno, también quiero avisarles que estoy preparando unos videos reacción, que estoy yendo a tomar unas clases, a ver cómo me quedan. A ver si no mi maestro me reprueba por no hacerlo bien. Pero bueno, y vamos a empezar con el tema de hoy. Ah, pero antes vamos a despertar, porque luego digo un montón de tonterías, amigas. Porque no me tomo mi aromático. Mmm, de veras. Uno de los mejores placeres de esta vida, tomar el aromático con tan buena compañía. Mmm. En verdad, que las cosas que nos pueden provocar felicidad no son tan caras. Pero bueno, vamos a empezar. Miren, hay unos canales que yo no toco toda la semana, porque los toco en mi resumen de la charca. Pero en esta ocasión quiero tocarlo seriamente. No voy a agrandarme así con que si fula, no. Nada más voy a tocar el tema único y específicamente de una construcción. Porque aunque no lo crean, aparte de que tengo un niño adentro, yo creo que ese niño es medio hombrecito. No, porque no me lo van a creer. A mí me gusta, me gusta ver todo lo que tiene que ver con construcciones, con motores. No sé, yo creo que en mi vida pasada he de haber sido hombre. Pero si fui hombre, yo creo que fui un hombre muy guapo, muy galán y muy responsable y muy educado. Seguro. Yo no pude haber sido un toxilino, claro que no. No, 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 no. Bueno, entonces, ese niño que traigo adentro, que le gustan las cosas de construcción, a veces me hace ver videos de construcción. No nada más de ese canal, sino hay canales especiales para que nos muestran cómo se construyen las casas, por qué decidieron hacer esto, por qué decidieron hacer el otro, qué tipo de pintura van a poner. Todo eso a mí me gusta mucho, aunque no lo creo. Bueno, me llamó mucho la atención y estuve siguiendo y viendo en especial el tema de la casa de Casey. Y acá sí, discúlpenme, pero perdónenme, quiero felicitar a este hombre, al señor Wilder, porque nos demostró en esta construcción que realmente sabe lo que está haciendo y de lo que habla. Una pena que me da que no lo haya hecho en la casa de su hijo. La casa quedó muy bien construida. Las explicaciones que él daba de los porcentajes de materiales que se utilizan coinciden mucho con otros canales que yo he visto de construcción. Bueno, me agradó, es una casa, pues no es la mega residencia o la mansión, no. Es una casa sencilla, pequeña, entre paréntesis, pero que tiene todo lo necesario y muy cómoda. De hecho, me agradó porque dije, es una casita que las personas mayores como yo, en algún momento vamos a requerir, cuando ya no podamos subir escaleras y tengamos cierto tipo de impedimentos. Tenemos una casita así que no hay que limpiar mucho porque son dos habitaciones, una cocinita que se vuelve sala comedor y cocinita y un baño. Creo que es lo que necesitamos para estar cómodos, a gusto, bastante espacio para un jardín, su área de lavado. En este caso, como es una zona foránea, le hizo su pozo. Y algo que me encantó es que le hizo su fosa, pero esta fosa que no contamina. Estas fosas que van selladas y que cuando se llenan, pues hay que contratar a alguien para que la vacíe y se deshaga de esos desechos. Eso es muy importante porque yo he estado observando con las construcciones de otros canales de ese mismo lugar, que no hacen un estudio de suelo, que no ven que están contaminando el agua, ¿verdad? Por eso es que luego el agua de pozo sabe rara, sabe fea o de plano nos dicen, no consumas agua de pozo porque trae muchas bacterias. ¿Por qué? Porque cerca hay una fosa séptica que está contaminando esa agua de la cual se llena ese pozo. Por eso es que le aplaudo por ese tipo de fosa que ellos pusieron. Me gustó mucho también en una ocasión escuché a Romario que decía que alrededor del pozo, después de meter los tubos, lo que él pone para rellenar el espacio que queda es piedrín, porque eso ayuda a que el agua que va a alimentar al pozo se filtre y tenga menos impurezas. Se ve que los, ahí sí, las dos personas, los dos hermanos conocen del tema. Me gustó mucho, me gustó mucho, les digo. Es una casa que tiene buena ventilación, cada recámara tiene su ventana bastante grande, desentona un poco de las demás casas, pero pues, bueno, obvio se lució el señor con sus mosquiteros, con sus balcones que les llaman ellos, nosotros les llamamos protecciones, lo que va por fuera de la ventana para que no se te meta el amigo de lo ajeno. No, en este caso lo hicieron para que no entre Marvin. Me agradó. El color, muy bien. A mí también estoy de acuerdo, me gustan los colores blancos y me gusta jugar mucho con el contraste. Me encanta el contraste de colores, pero no de colores chillantes, sino más bien de colores claros y oscuros. Para una casa me encanta, me da la sensación de que es más amplia, da la sensación de que es más limpio y se vuelve más acogedor. Ahora ya nada más veremos porque estoy segura y estoy esperando que los suscriptores van a mueblar esa casa. Esperemos ver cómo la mueblan, espero que tengan buen gusto, que algo sí tengo que reconocerle a Kaylee, el piso que escogió para su casa, muy bonito, de muy buen gusto. A mí me agrada ese tipo de piso que aparenta ser madera, pero no lo es. Es por un cerámico y que se limpia fácilmente, además de que el que ella en especial escogió, pues es un piso que no es resbaladizo, pensando también en la comodidad de su papá y de la seguridad que no vaya a sufrir una caída. Me agradó, me agradó mucho el color, me gustó mucho el contraste que hace con lo blanco y el piso que es claro, pero aún así hay un contraste que no se ve tan fuerte, sino que es así como tenue. Me agradó mucho, me agradó que fuera la única casa que está acercada. Obvio, todos sabemos que es por medidas de seguridad para que ella pueda estar tranquila, más ahora que va a tener a su bebé, que esté tranquila, para que sus niños puedan salir a jugar sin que se vayan a salir, porque todo está cerrado. Aunque ellos dicen que lo hicieron especialmente para que cierto personaje no entre sin la autorización de la señora. A mí en particular, no sé, me cae bien, Kaylee, me cae bien, se me hace, me cae bien porque se me, no sé si es el personaje, porque les digo, pues yo no vivo allá, pero es una persona que nos muestra que no le gusta meterse en problemas, que no le gusta estar en la vida de los demás, que ella vive su vida y se preocupa por su familia. No sé, a mí ese detalle me cae bien de ella, me da buena vibra. A lo mejor tendrán muchos defectos, no lo sé, no vamos a entrar en esas profundidades, pero felicidades, Kaylee, tu casa quedó muy bonita. Espero que esa casa te traiga muchas bendiciones, que seas muy feliz con tu papá, con tus hijos, con ese sujeto alejado de ti lo más que se pueda, porque yo sí lo alejaría. Y se ve que es una casa diseñada para que esa pequeña familia, pues la disfruten al máximo. Les digo, a mí me encantan las casas bien iluminadas y ventiladas. Yo siento que el principio de una buena salud, de una buena higiene, es que las casas estén bien ventiladas. Y no dudo que se la van a amueblar con las comodidades que necesiten, porque, pues, los seguidores la aprecian, yo veo que la aprecian, que se preocupan por ella. Ahora esperemos que no los defraudes, ¿verdad? Ellos te han hecho alguna petición, que también tu papá te la ha hecho, y espero que no los defraudes. Tienes mucho patio para cuando ese personaje quiere ir a ver a sus hijos, pues puede hablar con ellos, incluso hasta sin entrar. Si quieren nada más pasar, desde la alambrada, él puede platicar con sus hijos. Después de todo, no tiene por qué entrar a interrumpir tu paz interior. Bueno, pues les repito. A diferencia, fíjense, la casa del hijo de este señor también está grande, pero para mi gusto la noto muy encerrada. Siento que le faltan ventanas. Siento que no estuvo muy bien distribuida. Y no entiendo por qué este señor, pues, no le dio su opinión a la mamá de su hijo de cómo edificar su casa, si él sabe cómo. Pero bueno, será porque en ese momento, pues, estaba, creo que molesto con ella, cuando ella empezó con los proyectos de su casa. Y, pues, ya saben, amigas, ya saben cómo somos las mujeres. Porque la querida que no es intensa, está mintiendo, por favor. Ya saben que las mujeres, la manera que tenemos de demostrar el amor hacia alguna persona, sin querer decirlo, pues, es a través de la intensidad, ¿verdad? Que cuando nos enojamos, bueno, nos ponemos dramáticas y media. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y queremos demostrar que somos autosuficientes, aunque después digamos, ¡ay! La regué, creo que la regué un poco. Y en este caso, Noemi, que me caes tan bien y que tu niño lo adoro, creo que sí, me regué un poco, que hubiera sido un poquito menos soberbia, que hubieras pensado tres veces las cosas y que le hubieras dicho a este caballero, pues, que te apoyara diseñando tu casa. Porque te digo, te repito, igual a ti te encanta que no tenga tantas ventanas. A mí sí me gusta. Y yo siento que tu casa está un poco, pues, encerrada, ¿verdad? Igual lo hiciste por motivos de seguridad. No sé, no quiero ser tan criticona con Noemi, porque en verdad, Noemi también me cae bien. Y más que nada, por su niño. Que les digo, me encanta ese niño. Me encanta cómo lo está educando. Y bueno, ¿qué más les puedo decir, amigas? Que ya no quiero hacer este video más largo. No sé si haya un buen tema en el transcurso del día del que pueda yo hablar al rato. Y si no, pues, no hay problema. O les subo un video reacción de esos que estoy preparando, utilizando los últimos conocimientos que me están dando. O de plano veo que queda muy feíto. Pues digo, ay, no, pero les hago otro corto, como el de ayer, para que muéramos de risa. Y al que no lo ha visto, o a la que no lo haya visto, pues pasen a ver el videíto corto, que no dura ni tres minutos, que le dediqué a Don Toxilino. Se van a divertir mucho. Bueno, yo me divertí haciéndolo y por los comentarios, creo que a ustedes también les ha agrado. Bueno, mis amigas, pues les mando un beso. Y no me despido porque todavía corto o largo, pero nos falta otro video. Se tenía que decir y se dijo. Hasta pronto. Bye. Bye.